¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Mi gente bonita, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por estar aquí conmigo en esta oportunidad. Quiero que me acompañen a ver esta información que nos va a permitir complementar lo que conocemos de la situación después de esta aprobación de la ley migrante en Florida que se va a empezar a regir en julio 1. Vamos a ver qué va a pasar. Estaremos muy pendientes aquí, pero quiero que me acompañen a ver este video de Vivir a los Carlitos. Aquí en la descripción les voy a dejar los créditos para que vayan y dejen su apoyo, al igual que dejen su amor por acá. Con ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita, los espero en todas mis redes sociales. Sin más, bueno, pues veamos de qué se trata. Como siempre, tratamos de contrarrestar información para poder entender la situación de la gente y conocer de primera mano qué es lo que se vive por allí. Así que hagámosle. ¡Nos fuimos! El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, firma una ley que según expertos sería la ley migratoria más estricta en contra de los indocumentados. Es que los comercios van a tener que utilizar el sistema de Verify. Hace un crimen, tampoco cada persona que está aquí en el país legalmente cruzando fronteras diferentes. Hoy, finalmente, el gobernador Ron DeSantis firmó la controversial ley de inmigración de la Florida. No entiendo, como he dicho, no he tenido oportunidad de leerla y revisarla. No he tenido oportunidad de leerla y revisarla, ¿qué es este estrés? Más de 632.000 inmigrantes indocumentados viven en Florida. El 41% de ellos vive en el sur de Florida. Más de un tercio de esta gente indocumentada del sur de Florida ha vivido aquí por más de una década. La mayoría de ellos trabajan en sectores de la construcción, la agricultura, manufactura y producción, transporte en el sector de los servicios. Muchos de ellos son las principales víctimas del robo de salario. Así es, estoy completamente de acuerdo. Esta es fuente, esto lo dice la Migración... Lo dice la Migration Policy Institute, el Instituto de las Policías de Migración. De hecho, esa cifra ya subió. Hola chicos, qué gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a mi canal y hoy estamos de recorrido. Chicos, hoy salí de recorrido porque estoy muy alarmado por algo que está sucediendo aquí en el estado de la Florida. Seguramente muchos han oído escuchar hablar sobre la nueva ley anti-inmigrante, la SB 1718. Este proyecto de ley fue aprobado recientemente aquí en el estado de la Florida. Y ese es el motivo del video de hoy. En pocas palabras, prohíbe a gobiernos locales dar tarjetas de identificación a personas indocumentadas. Prohíbe el uso en Florida de licencias de conducción otorgadas en otros estados a personas que no tengan documentos. Obliga a los hospitales a recoger información del estatus legal de aquellas personas que lleguen a sus salas de emergencia. Permita auditorías al azar a aquellas empresas que sean sospechosas de contratar personal indocumentado. En sus inicios, penalizaba a personas que transportaran indocumentados, sin importar que fueran amigos, familiares o conocidos. Aunque se dice que esto cambió y solo penalizará a quien transporte indocumentados desde la frontera hacia el estado de la Florida. Este que ven detrás de mí, según puedo observar desde aquí, es un campo completamente de tomate. Está todo en el piso, está completamente desatendido. Desde donde empieza la calle puede verse, todo esto es sembrado completamente de tomate. Y todo, todo el producto está completamente en el piso. Parece ser que no hay trabajadores para recoger esos tomates. Tengo unas personas que, bueno, vienen aquí, porque estoy aquí en el campo donde más los indocumentados vienen a trabajar porque están lejos de la ciudad. No han tenido que irse. No han tenido que abandonar el monte por miedo, por el miedo a la deportación. Eso es una cosa que es evidente, desgraciadamente, en estos momentos en este país. Porque te voy a decir algo. El trabajo que hace el inmigrante en este país no lo hace ningún ciudadano. Si trabajan duro, hay ese campo de tomate que ver y lo ves todo lado al sol trabajando. Eso nadie lo hace. Es duro ver cómo se tienen que ir de aquí. Porque aquí desgraciadamente ya tienen a su familia, ya tenían su hogar. Y tienen que abandonar con miedo. Bueno, ayer mismo estaba borando yo por esas personas. Porque sé lo que se siente pasar tanto trabajo y llegar aquí, en este país, de oportunidades. Y que tengan que irse. Donde tienen su familia, su crecimiento. A otra parte. A probar. A ver cómo les voy. No soy una experta en acentos, ni mucho menos. Pero según lo que yo veo, ella es cubana. Y qué buena y qué bonita representación de los cubanos. De los cubanos que sí entienden el sacrificio de llegar a este país. Y de que no se olvidan de dónde vienen. Que no se olvidan de lo que significa, ¿no? Pues justamente de abogar, de sentir empatía por el resto de migrantes que sí tienen estas condiciones desafortunadas. Creo que es algo importante que resaltar. Porque tampoco para nadie es un secreto que los cubanos, pues en su gran mayoría, apoyan estos partidos políticos racistas. Entonces, creo que sí es una reflexión importante. Pienso que son seres humanos también igual que nosotros y deben de darle oportunidades igual que nosotros. Que vienen a este país a mejorar. Huiste, todo el emigrante que huye de su país, por justo no es. Yo lo que deseo es que le den una oportunidad como se merece cada ser humano que viene honestamente a trabajar en este país, como nosotros. Pero, por justo no es. Tenemos que hacer bien. ¿Me entiendes? Qué triste porque también es comidita, o sea... Nuestra raza latina, pues bien que sí nos va a afectar porque no vamos a poder andar muy tranquilo. Siempre vamos a andar en preocupación porque no sabemos lo que pasa en el camino. Quizás la ley nos agarra y nuestra familia se queda en la renta. Y quién lo va a recoger o quién lo va a mantener, pues ese es el problema. Luego, si tenemos familia en la escuela, quién lo va a levantar, los niños, cuando termina la clase. Esa es la preocupación que nosotros tenemos como latinos. Queremos luchar nuestras vidas porque en nuestros países no podemos luchar porque el motivo no tenemos negocio, ni dinero, ni casa. Es por eso venimos aquí a luchar nuestras vidas con nuestras familias, dar un buen futuro para nuestras familias. Pero a veces así, con la ley ya no se puede. El mundo está queriendo seguir de aquí. ¿Qué tiempo usted va viviendo aquí? 22 años. ¿En la Florida? Como siempre, trabajar en obras de construcción. Toda la vida hemos trabajado aquí. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Cuántos tiene hijos? ¿Tres hijos? Sí, sí. Bueno, si la ley ya está, ¿entiendes? Obligadamente tienen que emigrar. Y que, nada, les deseo más y más suerte. No, nadie está de acuerdo con eso. Hay mucha gente que ya está emigrando ya. 18 años, 15 años. 18 años lleva viviendo aquí. Claro. ¿Tiene familia? Sí. ¿Cuántos hijos tiene? Tiene dos hijos. El gobernador que no esté muy así porque yo pienso que son racismo. La gente que yo conozco aquí son trabajadoras. ¿Y ha pensado usted en irse aquí o no? Sí, al rato sí. Sí, al rato todavía no hemos decidido, pero creo que sí. Una vez puede escuchar estas palabras de estos trabajadores. Uno de los sectores más golpeados aquí en la Florida con esta ley va a ser justamente el sector de la industria de la construcción. Es que no es fácil, es un trabajo muy físico. Aunque muchas pueden ser las explicaciones, sería fácil pensar que el mismo gobernador de la Florida, quien está corriendo para presidente en las elecciones de 2024, haya querido crear esta estrategia política para mostrar su mano fuerte con el tema migratorio. Y si fuera así de esta manera, déjenme decirle que lo único que ha logrado ha sido destruir miles de vidas y familias. En cualquier caso, pongámonos a pensar y reflexionemos qué estamos haciendo mal, porque quienes aprobaron esta ley somos nosotros quienes los hemos elegido. En ellos depositamos la confianza para que cuiden y velen por el bienestar de nuestra comunidad. Pero siento que el trabajo que han estado haciendo muchos de ellos ahora mismo está en tela de juicio. Tanto temprano, sentiremos aquí en la Florida el impacto económico de esta ley. Para nadie secreto que nosotros los inmigrantes somos quienes jugamos un papel importante en los sectores esenciales. Pero más importante que el impacto económico es el daño irreversible que se le está ocasionando a todas esas familias. No podemos perder de vista que todas esas fichas que se están jugando hoy sobre la mesa son seres humanos. Ancianos, mujeres, niños, padres de familia, han perdido absolutamente todo. Dejen sus comentarios acerca de qué piensan sobre esta ley. No olvides suscribirte al canal y como siempre les digo, comparte, comparte y comparte. Que el que comparte siempre tiene más. Me han puesto interesante esa última frase. El que comparte siempre tiene más. Me gustó, me gustó esa frase. Pues mis queridos, ustedes cuéntenme qué opinan con respecto a este tema. Por acá dice, la mayoría vienen en búsqueda de trabajo y oportunidades económicas para unirse a la familia o para estudiar. Otros para escapar de los conflictos de sus países, la persecución, el terrorismo, las violaciones de los derechos humanos. Algunos han sido víctimas del cambio climático, desastres naturales u otros factores ambientales. Completamente cierto, completamente de acuerdo. Así que bueno mi gente bonita, ahí tienen ustedes la información. Es una realidad que lastimosamente sí afectó y sigue afectando a muchísimas familias. Y para los que siguen creyendo que es muy sencillo hacer este tipo de cambios y mudarse y ya, pues siempre creo que es bueno tomarnos el minutito de la empatía. Ponernos en los zapatos del otro, pero de verdad. O sea, no solamente decir esa frase, ay sí, ponte en los zapatos de los demás. No, 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 no. Es un ejercicio reflexivo de un minuto. Pero si fueran ustedes, si fueran sus hijos, si fueran su esposo, su esposa, su familia, los que tengan que verse en obligados y que en cualquiera que sea el lugar que ustedes estén viviendo les digan no, tienen que mudarse en otro estado, buscar otro trabajo, buscar otra escuela, otro medio de transporte. Eso genera inestabilidad en muchos aspectos, desde lo emocional, lo económico y estar huyendo como si fueran criminales, cuando todo lo contrario vienen a aportar o mano de obra con su trabajo. Somos gente de familia, en su mayoría somos gente de bien, los hispanohablantes, los que venimos a construir la economía de este país. No entiendo por qué continuar con estos discursos racistas. ¿Será que tienen miedo de que tomemos fuerza? ¿Será que tienen miedo de que los mexicanos retomen ese más de la mitad del territorio invadido y robado por los Estados Unidos? ¿Será que tienen miedo de que nos podamos unir nosotros que somos las poblaciones vulnerables pero que hoy día están en un arduo crecimiento para hacer cambios allá arriba? Yo pienso que es hora de que los que estamos aquí con documentos y que tengamos la oportunidad de votar, pues también expresemos nuestra voz y le hagamos entender a los demás que todos los que son aquí migrantes y los que tienen descendencia migrante, pues que tomemos parte en el asunto. Porque es que la gente que viene acá y empiezan a tener una mejor vida, una vida más cómoda, también se les olvida sus raíces o también se les olvida informarse de las cuestiones por las cuales es que nuestros países están como están. En el caso de Sudamérica, pues por los golpes de Estado, la inestabilidad económica que nos generan, la corrupción, el robo de recursos, injerencias políticas y demás. En el caso específico de Cuba y Venezuela, por los bloqueos económicos, no por los modelos políticos o sociales que se implementen en estos países. Creo que deberíamos más bien ver el origen real de muchas cuestiones y sobre todo no olvidarnos de dónde venimos. Así que bueno, como siempre los estaré leyendo aquí en los comentarios, ¿en qué terminará todo esto? Es mi pregunta. ¿Será que es hora de que la gente ya tenga un despertar y nos empecemos a apoyar y a movilizar de una manera más concreta? Ojalá y así sea. Sin más, recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita, nos vemos en todas mis redes sociales. Estoy con Alexa López Col, sin más, mi frase favorita ha llegado. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chao, mijos.